Buenas, bueno, recién me despierto, o sea, no tengo mejor idea que hacer todo esto que me lleva un montón de tiempo, pero lo hago, o sea, tampoco es, bueno, tampoco es tanto. Este video no tiene nada que ver con las pascuas. Ah, tengo una guía para que entiendan de qué va esta intro y después posteriormente el video. Me aburro. No tiene nada que ver con esta festividad porque, o sea, cuando yo subí algo relacionado a la actualidad, a lo sumo, subo algo de la película de los simuladores que creo que voy a robar de acá hasta el 2030, con alguna noticia. Pero bueno, nada. En segundo lugar, no voy a resumir cada capítulo, o sea, espero que se acuerden, o sea, están todos los capítulos, pero episodios, para no repetir las palabras. En tercer lugar, esto es totalmente subjetivo, o sea, seguramente no coincidan conmigo en el top, y esa es la onda, o sea, que me puteen, que pongan ahí en los comentarios cuál sería su top, y que se genere esquilombo, que eso es lo que yo quiero en el top, en los videos de... La única heredera. Bueno, uno iba a tener que estar último y decidí elegir al capítulo más, digamos, confuso y menos simple de todos. Siempre pensé que la habitación principal de una propiedad como esta debía tener un poco más de privacidad. Este es un caso en el que los villanos se salen con la suya, ya que Verónica, la protagonista que heredaba la fortuna de su marido que murió, en realidad no es Verónica, sino una random que se le apareció al cirujano Villazán, y este la transformó en la heredera, para luego matar a la verdadera. Pero la chica hizo toda una movida con Rolly Serrano para engañar a los socios de la verdadera Verónica y a los detectives. Me parece muy rebuscado el tema de congelar un cuerpo, simular un disparo, y que justo estén los policías en el preciso instante. De todas formas, me gustó que la Vero 2 no tenga ojos claros y todo el misterio de qué está pasando acá. Y a mi consideración, creo que lo mejor del capítulo fue el descanso de Lorenzo a Mancilla. Y vos no sos ningún salame, no importa lo que aparentes. Y obviamente la aparición del avestruz. Los re cagaron, ¿no? Capítulo final. Este episodio es más bien una despedida, no hay un caso central como lo hubo en el último de los simuladores. Igualmente, para mí, está bueno. Me gusta el conflicto por el que pasa Franco al saber que Lorenzo se va y que no sabe qué hacer con su nuevo cargo. Además de que se había encariñado con él y lo consideraba como un hijo más que un hermano. Además yo me ocupo de la educación sexual de mi hijo. También estuvo ocupado ver la evolución de los personajes secundarios que nos acompañaron en toda la serie. Pero mejor, ¿por qué no se dijo lo demás? Porque tengo ganas de ir al baño. Y el final es fuerte al medio, cumple y nos deja conformes. Tiempos difíciles. Este es el capítulo 8, el único del top que coincide con el número del ranking, como dato importante. El caso es el más falopa, a mi consideración. Pero en el mismo episodio nos da a entender que Renzis no importa. O sea, no le interesó a su mujer, socio y ni al propio Lorenzo. ¿Qué pasa, Lorenzo? Acá lo importante son las historias de los protagonistas. Por ejemplo, Franco empieza a estar en algo con Marcela. Y por el lado de Lorenzo, a este le cuesta relacionarse con chicos de su edad. Punto aparte, no se entiende cómo Marcelita lo disfraza así. Además, Serrano empieza a convertirse en un villano bravo. Disculpame, Marcelita, quería hablar con vos, pero veo que no sos la persona que pensé que eras. En fin, de todas formas, los problemas se resuelven y el final está piola. Momento, ¿y si lo mandó a matar el socio? El Profesor Fontán Es el primer capítulo de la serie y nos muestra el principio de la historia de cómo se unen los hermanos. Es la única vez que el caso lo resuelven los dos, pero por separado. No, no, no. También hay que tener en cuenta que es el crimen más crudo. Porque matan a un chico inocente y vemos el sufrimiento de su madre que termina sola. Luego la serie tomaría un rumbo no tan infantil, pero más tranqui. Quiero destacar que la resolución del caso y todo el plan del villano es genial. Además, que Machín la rompe toda. ¿Sabes las veces que leí las novelas del helicuismo, coso demoniado? El caso del asesino gordo. ¿Qué pasa? Pará de roncar, no puedo dormir. Empieza con un encargado de edificio random viendo un asesinato en el que observa que el criminal es una persona obesa. Entonces, por este dato, empieza la búsqueda policial. El capítulo tiene un buen giro, porque al final los criminales eran dos flacos que no querían perder su trabajo. Además, me gustó el humor que tuvo todo el episodio. Hace dos horas que estoy acá colgado en un poste, viejo. Mirando como el gordo del casino flotante. Toma su clase de expresión corporal. También pudimos ver a un serrano que empezaba a mostrar su verdadera cara. Perdóname, ¿vos me estás cuestionando a mí? No, no. ¿Vos me estás controlando, Montero? Quiero destacar también la pelea con los rusos. Y el final con los dos riéndose del puerco spin es brillante. ¿Por qué no se van todos a la reputa madre que los remis parió, carajo? El caso de Roque Peralta. No le digan nada. No, no. Este es el segundo capítulo de la serie en el que la convivencia entre los hermanos no era la mejor y Franco encima lo maltrataba. Porque mirá que hay metálico. Por favor, Lorenzo. Yo puedo resolver esto solo. De todas formas, después tuvo que ceder y de esta manera los dos empiezan a trabajar juntos. Además, nos muestran cómo la brigada se ríe del hermano de Montero. Él está trabajando en un caso. Este se fue de puta. Acá el caso a resolver es la muerte de un empleado de una joyería. Y especialmente, ¿quién era? Y en este episodio hay demasiados personajes falopas. Y me gustó mucho que al final Peralta no sea Peralta. Y haya toda una tramoya entre dos empleados de una clínica psiquiátrica para llevarse las joyas. Quizás soy muy exigente, pero la resolución es la menos creíble de todas. Tenemos que ir a retiro porque se está escapando con la doctora Ferrari en este momento. Como que demasiado pro Lorenzo adivinando todo y que la fuga sea justo por colectivo y no por auto. Pero bueno, es donde yo creo que flaquea un poco, aunque así todo es un capitulazo. El loco de la azotea. La sorpresa del top, ¿no? Hay muchas cosas que me gustaron de este capítulo. Para empezar, el super refuerzo de Camijo, sobrino de Serrano. Además de la rivalidad que se genera entre este último y Mansilla. Y ni hablar de la mini historia de Gustavo y Serrano, ya que este lo quiere echar. Cuando termine este caso quisiera tener una charla con usted, Mansilla. Para los que no recuerdan, el caso es sobre un señor común que mata al asesino de su hija. Y a la vez elimina otras personas para que no sospechen de él, ya que tenía una causa judicial con este tipo. También me gustó mucho la participación falopa del psicoanalista. Cada hombre que mata está matando a su padre. Además del asistente social y de la tía de Marcelita, que nos hace conocer más a este personaje. Ya pensaba que eras gato. Otro detalle que enriquece este capítulo es cómo Mansilla tenía que jugar con Lorenzo para que la falsa asistente no sospeche nada. Entonces, acá pasa el primer indiocito caminando. Son aproximadamente las 12 y media de mediodía. Además me dio mucha risa cómo los pibes se le reían a Montero con su teoría. Esto es obra de cálculin, te pongo la firma. La teoría del círculo. Posteriormente seguían boludeando mientras el asesino no paraba de matar civiles. También me copó el maltrato de Serrano con su sobrino. Que vos estás acá porque la pelotuda de mi hermana y el marido tintorero me rompieron suficientemente las pelotas. Además, en este capítulo se da la mayor cercanía entre Marcelita y Montero. Y bueno, la resolución del caso es simple. Igual, obviamente, si es compleja también me quejo. Pero bueno, estuvo buenísimo cómo el francotirador enloquece y hace quedar como un héroe a Mansilla. Te voy a ser sincero, Mansilla. Si por mí fuera, te rajaría la mierda. Entiendo. Evidentemente, este no es el mejor momento. El grupo de los cuatro. Este capítulo nos muestra los asuntos turbios en los que estaba involucrado Serrano. Además de que su personaje da un giro de 180 grados porque le pega a Marcelita. Que a ver, más allá de ser un maltratador, era un personaje así medio cómico. Pero bueno, esto ya lo puso en otra posición. También en este episodio vemos unas escenas muy divertidas entre Franco y Marcelita. Te amo. Y bueno, el caso a resolver es el casi asesinato a Serrano. Que básicamente, Lorenzo se da cuenta que el de asuntos internos lo quería borrar del mapa. Gracias. Generando un momento de mucha tensión. Además, el tiroteo está muy bien logrado. Y fue la primera vez que como espectadores sentimos que cualquiera de los protagonistas podía morir. Quiero destacar la intervención del avestruz y que el personaje de Serrano termine de una manera falopa y no muera. Buenísimo. El extranjero solitario. Bueno, escuchá lo que te digo. Pero bajá porque te voy a agarrar del forro del culo. Ya de entrada nos muestran la camioneta de Serrano que será protagonista. Además de su mal humor y que siente que su hijo es un inútil. ¿Futuro comisario? No, no le da la cabeza, no. Al igual que el caso de Roque Peralta, acá está lleno de personajes falopas. ¿Viste eso, Omar? ¿Eh? La bichita de luz. El episodio trata sobre Max Klein, un fotógrafo asesinado hace mucho tiempo. Que finalmente se resuelve el caso gracias a Lorenzo. Además, el desenlace que el villano sea un nazi es genial. Y mucho más que explote la camioneta del subcomisario. Voló a la mierda, ¿eh? Creo que acá el guión es impecable porque la mezcla entre drama y humor está muy bien aplicada. En líneas generales el capítulo es perfecto, pero lo increíble es que no esté en el primer puesto. Porque considero que hay uno mejor. Muerte en escena. ¡Milveces dije! ¡No pongan nafta en el tanque! Este episodio es muy top. Ya hice un video hablando sobre esto y ahora que veo la miniatura es horrible. A Mario Santos le parecería una aberración. Está bienvenida, llévate eso de acá, es horroroso. El capítulo empieza con un caso random en el que todo deriva para que Montero junto a Mansilla vea las calles de la avenida Corrientes. Y este decida sacar entradas para ver una obra e invitar a Marcelita. ¿Qué pasa Montero? ¿Estamos tratando de arrimar el bochín? Pero como esta no pudo, su reemplazo sería Camijo, que terminaría siendo protagonista. ¡Irochi está muerto! Y bueno, lo que ya se sabe, en la escena hubo un crimen y cada uno tenía una razón para matar a Claudio Torales. En especial los hombres, porque la MILF parecía la única dolida por su pérdida. Finalmente el caso se resuelve por Lorenzo y esto no termina acá, porque el pelado escapa y se produce una escena re divertida con un taxista. No, el auto no te lo doy. Mi herramienta de trabajo, por favor. Y bueno, el final es como tenía que ser, ultra falopa. Bueno, hasta acá llega el video de hoy. Si les gustó o no les gustó, pongan like. Entiendo que dé paja. Incluso a mí, cuando veo otro video de otra persona, no le pongo like. Porque digo, total le va a poner otra persona y listo. O sea, da paja y los entiendo. Y los banco además. En fin, prometo antes del fin de año subir otro video de esta serie. Salvo que esto se recontraviralice. Que no creo, al final ya perdí la fe. Y también prometo modificar la miniatura de muerte en escena, que es un espanto. Sé que les chupo un huevo, pero si la ven bien, o sea, es horrible. En fin, bueno, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!